¿Cómo llega el Cae de Zaragoza a estos play-offs? Porque al final sí que hubo una incorporación relativamente tardía, que se esperaba que no llegara tan tarde, pero al final fue así. Lo que ocurre es que se la ha utilizado mucho y evidentemente la compenetración ya está más que conseguida, pero ¿cómo llega el equipo? Bien, se llega en un buen momento. La única incertidumbre es que, bueno, pues haber terminado 3-0 te supone muchos días hasta el siguiente partido, pero el equipo pues llega con la confianza suficiente para afrontar el play-off de la mejor manera posible, con la intención de, como hemos dicho antes, pues ganar en León y sobre todo pues convencidos de que, bueno, pues se puede hacer un buen final de temporada, que se puede vencer a un rival que ya se le ha ganado en Liga y que a pesar de que, bueno, pues el equipo, pues aún hay algún jugador que ha llegado muy tarde, pues se ha encajado bastante rápido, ha conseguido adaptarse pronto y que, bueno, pues que León va a ser un gran rival al que vamos a tratar de vencer. Mucho tiempo parado, decía Grosobras, pero seguro que no se lo cambia a León jugando 5 partidos. Menos tiempo parado, pero un poco más allá. Sí, 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 la única es un poco la incertidumbre de que tampoco sabes el rival, ¿no? Porque estás ahí entrenando, pero sin poder preparar demasiadas cosas, puesto que no sabes cuál de los dos va a ser, aunque está claro que más trabajo avanzado tenemos que ellos, que me imagino que se habrán puesto hoy mismo a pensar en nosotros, porque hasta ayer mismo pues su preocupación era palma con mágica, pero está claro que no nos cambiamos y que para nosotros pues haber ganado 3-0, pues es positivo. En cualquier caso, ustedes han tenido hasta unas mini vacaciones, que para desintoxicar eso no estarían, no habrá estado mal, ¿no? No se han sido 2-3 años, pero en cualquier caso para olvidarse del baloncesto, que seguro que seguro que no lo ha hecho, pero a lo mejor a los jugadores sí, no viene mal. Sí, lo justo, lo justo para recuperar fuerzas y volver a entrenar y, bueno, pues estar preparados para el jueves estar otra vez al 100%. Sí, la verdad que, bueno, pues en las últimas 4 temporadas, como hemos oído, pero el rival de León ha sido el que ha subido y nosotros vamos a intentar ser el quinto. Ellos dirán que no hay quinto malo, pero ustedes también lo pueden decir. Exactamente, esperemos, esperemos que sea así. Vamos a hablar un poco de rivales y vamos a ver la opinión de Curro Segura. Sí, un poco, hablando de León, pues marcado mucho por este jugador Bulfoni en el juego exterior. Bulfoni y Quinteros quizás serían los dos jugadores referentes ahí en el juego exterior, ayudados por Bernabé, Dumas y Lucho Fernández, ¿no? ¿Qué te parece este juego exterior? ¿Qué destacarías de ellos? Yo creo que tanto Bulfoni como Quinteros son capaces de anotar de diferentes formas, pero ahí hay alguien clave que creo que es Juanjo Bernabé, ¿no? Es un base experto, conocedor de la categoría, capaz de poner el balón en cada momento en el sitio necesario y es cierto que el peso anotador lo llevan los aleros, que Lucho Fernández tiene un papel un poco secundario y que probablemente, pues, tanto Bulfoni como Quinteros sean, pues, dos de los mejores doces de la liga, porque además, pues, los dos no son demasiado grandes, pero con capacidad de anotar excelente y sobre todo con un carácter ganador que les está dando, pues, muchas victorias y con puntos en los minutos importantes. Entonces, ¿pensas que la clave para intentar parar un poco el juego exterior está en parar a Bernabé? Bueno, que Bernabé no esté cómodo, ¿no? Que Bernabé no esté cómodo es importante y, por supuesto, que la vía anotadora grande, digamos, o más principal que pueden tener ellos son los tiros exteriores de, tanto de Quinteros como Bulfoni. Aunque ahora parece que Quinteros no se encuentra demasiado bien, que ha arrastrado alguna pequeña lesión durante el playoff, en cualquier momento es capaz de volver a su mejor forma y Bulfoni, pues, como hemos visto ayer mismo, está en un momento dulce, ¿no? Realmente. Ahora hablamos del juego interior, pero esto es muchas veces sensaciones, que luego se tempara algo o no. ¿Se ve con el call en AGV o lo ve todavía muy lejos, no? Bueno, quedan tres partidos, ¿no? Pero espero que sí, por supuesto. Es algo que, bueno, pues, me ha hecho venir aquí por lo que estamos trabajando para conseguir ese gran objetivo y, por supuesto, que pensando en que se le van a ganar tres partidos a León para conseguirlo. Es muy difícil que a esto me conteste que no, pero yo tengo que preguntarlo. ¿Cuándo llegó, se veía llegando al playoff con este equipo, es decir, con estos jugadores, las posiciones cubiertas de tal manera o tal otra, o se ha quedado con alguna espina clavada? No, realmente, cuando vine, y lo dije desde el primer día, quería ver los jugadores que tenía hasta dónde podía andar y luego, pues, intentar mejorarlo lo más posible, ¿no? Creo que con los fichajes que hemos hecho se ha acertado plenamente, que desde que yo he venido, pues, la incorporación tanto de Howard Brown como de Lionel Chalmers, pues, nos han dado más consistencia y mayor rotación exterior y que, bueno, pues, le estamos sacando el máximo el rendimiento a los jugadores que tenemos y espero, pues, que aún quede lo mejor que se dan esta serie entre playoff. ¿Y a Matías lo veremos o no lo veremos? Matías, ojalá, ¿no? Bueno, es una pena que esté perdiéndose, pues, este playoff, pero está claro que el equipo, o lo más importante que ha tenido el equipo hasta ahora es que cuando no ha estado Joe Crispin por lesión, no lo ha resentido el equipo, cuando no ha estado Matías tampoco, no hemos dependido de nadie especialmente, las individualidades han estado en segundo plano y el trabajo del bloque, pues, ha tapado este tipo de lesiones que creo que tiene mucho mérito. Vamos a terminar, Pepe. Sí, hablando un poco del juego interior, marcado quizá por Hughes, ¿no? Que es su referencia ahí en el poste bajo, tiene la capacidad también de jugar de cara y de espaldas. El Kai, en el último partido, Starosta y Darren Phillips hicieron un partido espectacular, ¿no? ¿El juego interior suyo, cómo lo valoras? Creo que muy marcado por los muchos tiros que gastan los exteriores, pues, casi los puntos del interior, salvo Hughes, pues, los puntos de Peterson, Lider y Urkotegui vienen, pues, rebotes ofensivos y balones doblados, ¿no? Realmente con Hughes es con el único interior que realmente le buscan, que sí juega unos contra unos para anotar y que quizás, pues, genere más atención. El resto, pues, hacen un trabajo sucio excelente de rebotear y de apoyar, pero los importantes son... Gracias.